Cualquier persona que entra a un partido que se financia con fondos públicos tiene, por supuesto, el derecho de participar en cualquier contienda electoral. Y lo que no puede hacer un partido es imponerle una mordaza, imponerle un silencio y censurar o limitar los derechos de la participación política de una persona. Y menos aún si es un militante que tiene un vínculo directo con el partido del nuevo liberalismo histórico, y menos aún si la persona que entra es el único senador congresista de ese partido. Hoy yo soy el único senador del nuevo liberalismo. Y me refiero al hecho de ser senador porque ostento una dignidad que me otorgó el pueblo colombiano democráticamente, 56 mil votos, y represento al pueblo colombiano como senador de la República. Entonces, ese es... Pero sí, miren, le estoy diciendo a un senador que no funja de ninguna manera como vocero del nuevo liberalismo, que se silencie mientras otro precandidato puede ejercer libremente su candidatura. ¿Yo qué pido? Pido democracia y garantía. Yo compito frente a cualquier dificultad. No problema. Ahora, pero ¿cómo está usted con los Galán y cómo está usted con Juan Manuel Galán específicamente? Primero que todo, ¿lo llamó por la carta? Bueno, yo he tratado de comunicarme con Juan Manuel, pero pues... ¿Ya no le contesta? No, no aparece. ¿Pero será que no tiene su teléfono, Rodrigo? Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede ser. Mándele un mensaje clasificado a partir de este instante. Se busca. Yo le he mandado un mensaje siempre. Yo con ellos he tenido una relación desde hace muchísimos años con mis dos hermanos. Estamos en competencia política, pues hemos tenido altos y bajos. Yo creo que siempre hemos podido, de alguna manera, componer cordialmente, porque yo creo que siempre va a ser mucho más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Qué estoy pidiendo yo? Reglas de competencia claras. Y he buscado, Juan Manuel, para que las fijemos de la manera más fraternal y de la manera más abierta, democrática y transparente posible. Es eso, básicamente. Yo no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Yo no estoy aquí para nada. Tengo que ejercer derechos, sobre todo, a llevar la lucha por el país. Yo creo firmemente en mis ideas liberales. Soy liberal, reformista, socialdemócrata. Creo que hay que combatir el narcotráfico, combatir a los grupos armados ilegales, proteger a los colombianos en las calles, sacar la droga de los colegios. Eso fue lo que vimos en el nuevo liberalismo en los años 80, y al mismo tiempo, reformar la matriz económica, hay que trabajar por el empleo de los colombianos, hay que crear un programa de empleo público, y eso debería ser los temas de discusión hoy del nuevo liberalismo. No estos asuntos, sabémoslo así, de mecánica o de garantías internas en el partido. Pero espéreme un segundito. Le dije que, por favor, un se busca. Se busca. Atención, se busca Juan Manuel Galán. Bueno, Juan, veámonos, conversemos, definamos estas reglas, participemos, llevemos en alto las banderas del nuevo liberalismo, y también le hago una invitación a las autoridades del nuevo liberalismo para que nos sentemos y fijemos esas reglas, y que sean abiertas y transparentes, y que si yo pueda participar en la próxima consulta del mes de marzo, como lo dicta la historia y el legado histórico de esta parte. Consulta popular abierta y democrática.